Partida, ahí brincó la salida, el número 2 Reginela y se queda en el último lugar En cambio el 1 Broom tiene una excelente salida y se va al primer puesto El número 4 muy contenida, Promote, está en el segundo, en el tercero el 3, Creative Romance Las dos tordillas en los últimos puestos, el 5 Northwest Factor y la número 2 Reginela que no tuvo una buena salida Está Broom dominando la carrera pero Promote el 4, está solo un cuerpo y medio en el segundo En el tercero Creative Romance, avanza Reginela por dentro a contenida hacia el cuarto lugar junto al 5 Northwest Factor 23-3, el primer cuarto de milla, Domina Broom, insiste Promote y está medio cuerpo en el segundo La llevo Creative Romance, está la expectativa en el tercero y luego están las dos tordillas El 5 por fuera, Northwest Factor y Reginela la número 2 47-4 la media milla, Broom por dentro y Promote al pescuezo en el segundo lugar Avanza Creative Romance junto a las dos moras, Reginela y Northwest Factor por la parte externa del primero al último Ahí solo un cuerpo y medio, está Broom adelante, avanza Creative Romance junto a Northwest Factor La tordilla Reginela está en la baranda tratando de colarse cuando van a entrar en la recta final Brun adelante, se lanza la tordilla Reginela por la baranda En la recta final está dominando todavía la llevo a Brun Reginela cae fuerte por segunda línea pero Brun está duro en la punta Sigue la presión de la mora, Reginela, Brun crecida tratando de ganar de punta a punta Reginela en el último impulso pero les ganó Brun la número 1, segunda Reginela Tercera Creative Romance, cuarta Northwest Factor, última Promote